Hola amigos, otra vez aquí estamos de vuelta. ¿Y qué tema vamos a ver hoy? Algunas recomendaciones para mitigar este encierro que se llama confinamiento. Así que les vamos a dar unos consejos para que no se pongan tan nerviosos y estresados y tantas cosas. En especial yo que me sentí muy estresada de tantas tareas. Así que vamos a dar unos minutitos para que se vayan conectando y compartan el video si tienen dudas, ya se la saben. Así que compartan el video. Y que nos manden sus preguntas, ¿verdad? Claro. ¿El WhatsApp? ¿Cuál? ¿No te lo sabes? ¿No? 333-166-9272. Pueden mandarme al WhatsApp también preguntas. Sí. Díganles a sus amigos que estamos en vivo para que aprovechen y pues les podamos dar una respuesta. Y si no la sabemos, pues la inventamos, ¿verdad? No, no tanto así. Espero que no, espero que no. Y después de esto vayan a ver mi nuevo video de hicimos unas gorditas, siempre me confundo. Y además nos quedaron muy ricas, así que voy a terminar de ver este video para cenar a gambas. Son de requesón y atún. Muy ricas, ¿verdad? ¿Y están fáciles? Sí. ¿Y quién te dio la receta? Mi abuelita Rosa Chévez siempre me da las mejores recetas. Y las demás tú las buscas, ¿verdad? ¿Desde cuándo te empezó a gustar la cocina? Pues es que si no nadie cocina. ¿En qué? ¿En tu casa nadie cocina? Ajá. ¿Por eso? ¿No te quedó otra? Ajá. Ajá, mira, así como que era la última ficha, ¿verdad? Pues mira, cuando yo estaba chiquita, también me gustaba andar cocinando, pero pues como que mi mamá no era muy buena maestra, es muy buena para hacer de comer y muy rápida, pero para enseñar no tanto, pero yo andaba siempre observando, entonces como novia, pues como ahora que nomás le abres ahí al YouTube y ves todas las recetas y demás, bueno, entonces yo traía mi cuadernito, y yo iba a las comadritas de mi mamá o a mi abuelita y le pedía las recetas y las anotaba y luego hacía mis experimentos, ya vi que te desesperas tú porque no te sale bien, ¿verdad? Pero le digo, no, la cocina es experimento, no sale a veces a la primera, si te sale a la primera, pues que bueno, pero no, es a la siguiente y no hay que desesperarse. Con práctica. Exactamente. Y te acuerdas cuando estaba chiquita que yo les decía que hay algo que siempre eso se transmite de generaciones, que decía, esto tiene su, ¿te acuerdas que les decía? Su técnica. Ah, sí, su técnica. Tiene técnica, por ejemplo, ¿para qué? Todo tiene su técnica. ¿Cómo, para qué? Para lavar los platos. Los trastes, ajá, ¿qué más? Para hacer un huevo, ¿verdad? Para hacer un huevo. Para los frijoles, cocer los frijoles, son técnicas, ¿no? Que se van transmitiendo. Por ejemplo, pues los frijoles nunca se cocen con sal, ¿verdad? No. Porque entonces, pues no se ablandan. Son detallitos. La sopa de arroz que es tan sencilla y pues que no toda cuenta le sale. ¿Cuántas tazas, tú ya sabes, verdad, cuántas tazas de agua lleva una taza de arroz? Dos. Dos, ¿verdad? O si tienen una olla de esas que lo hacen instantáneamente, de las que usan los japoneses para el sushi, bueno, es una cantidad mínima, ahí dice, ¿verdad? Pero tú ya sabes hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué más sabes hacer? Es muchas cosas. ¿Y la receta también la tienes de los, esos que haces, como nigiris o como se llaman? Ajá. ¿Y la tienes también en vivo, por ahí, para que la busquen? ¿Y ya empezamos? ¿Ya empezamos? ¿Ya se conectaron? ¿Ya están listos? ¿Ya? ¿Ya empezamos? Bueno, pues miren, ya andaba buscando, pues que hemos hablado mucho de la, de la ansiedad, pues en este confinamiento, en este encierro, que la verdad es que a mí se me figura como si estuviéramos casi casi secuestrados, ¿no? Digo, no creo que haya comparación con alguien que no te deje que estés en movimiento, pero sí con un síndrome de Estocolmo. Miren, les voy a decir qué es el síndrome de Estocolmo. Hace muchos años, este, en Suecia, hubo un, en un banco, entró un asaltante y tomó a unas personas de ahí, de los que trabajaban ahí. Entonces, amenazaba con matarlos. Y la verdad es que duraron, este, varias horas y la, la, una de las que trabajaban en el banco, no les puedo decir si era la secretaria, gerente o lo que sea, empezó a hacerse amiga de los secuestradores. Y se hizo realmente un gran escándalo en, en todo, en todo, en toda la ciudad. Este, porque pues tenían a varios rehenes y fueron dejando salir poco a poco. Pero, pero esta mujer, al rato, ya defendía a ella, los secuestradores, y se puso de parte de ellos. Entonces, se hizo tan, tan famoso esto, que lo dejaron así casi como para las ciencias sociales. Y fue la investigación, ¿qué le sucede a una persona cuando está en confinamiento? Entonces, después hubo otros, otros secuestros, de una hija de un, nieta de un millonario, que se llamaba Howard Hughes, este, que por cierto, él fue de los primeros que tuvieron, este, aviones, y, y que, pues, pedían un gran rescate. Y, bueno, salió libre ella, pero después, ella andaba asaltando sin tener necesidad con esos secuestradores. Entonces, eso se llama el síndrome de Estocolmo, que, que sucede, y también, pues, lo utilizamos en psicología para ver cuando sucede este fenómeno, cuando alguien es maltratado y que no puede dejar a esa persona, que es reo o mujer, ¿eh? Este, los hombres también les sucede, que a veces los hombres son muy maltratados por las mujeres y por más que van a terapia, no se ven ellos fuera o en otro lugar y no se diga también en las mujeres. Entonces, ahorita han aumentado mucho las denuncias de que hay pleitos familiares. Oye, ¿a ti cómo te ha ido en estos días? Cuéntales. Porque ahora, ¿cómo está tu escuela? Que no, a ver, cuéntales qué te ha pasado, qué emociones has tenido ahora que nos estás yendo a la escuela. A ver, ¿qué preferías? ¿Seguir como estás o regresar a la escuela? Ah, pues, regresar. Ahora sí, ¿aprecias ir a la escuela? No, desde antes. Ajá, a ti sí te gustaría ir a la escuela, ¿sí? A ver, dime qué emociones has tenido. Pues, estrés porque ya, muchos días encerrado como que ya se vuelve como muy tedioso y aburrido y además, así como hacer clases en niños, así yo no aprendo muy bien. Te cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Y además mandan mucha tarea y tienes que entregarlo a tal hora y a tal día y si no lo entregas, pues, ya no lo... Y tú te desesperas mucho, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí, Regina ha sufrido mucho, se desespera de pronto, se pone de muy mal humor, ¿verdad? Sí, o sea, dile sin pena, porque te aseguro que hay muchos niños o jóvenes que están como tú, ¿verdad? Que no. Porque les están exigiendo demasiado. La verdad yo no sé para qué. O sea, tienen que acabar un programa y qué importa que no lo acaben. Yo no creo que se acabe el mundo por eso. Bueno, ya lo aprenderán después, pero cuando alguien está muy estresado, con mucha ansiedad, ¡ay, no! La verdad es que el cerebro es como un teflón, ¿verdad? Sí. Entonces, Regina tiene o ha tenido de niña un problema de dislexia. Este, para lo que no saben qué quiere decir es que ella cambia los números, cambia algunas letras. Y la verdad es que le hemos hecho, este, yo le he dado homeopatía y su papá le ha hecho varios ejercicios. Y como ella es muy buena y le encanta lo del arte, el dibujo, eso te ha ayudado mucho, ¿verdad? Entonces, ya no le afecta tanto como antes. ¿Te acuerdas? Sí. Que cambiabas, ¿qué letras cambiabas? Diles. La P. ¿Verdad? ¿Pero qué letras cambiabas? La B. ¿Eh? La B. Y luego preguntabas, ¿verdad? Y tú decías, no, es que ahí dice así, ¿verdad? La P, Q, la B por la D, ¿verdad? Y afirmaba y así, así, ahora ya, ya, este, la verdad es que el cerebro, después de un tiempo, o sea, el cerebro ve en espejo, así como cuando ustedes van viendo en un espejo retrovisor, si viene una ambulancia, que en algunas ambulancias ya traen las letras, este, al revés, para que en el espejo las vean correctamente, observen ese detalle y verán. Entonces, así, los que tienen dislexia o dislalia o problemas con las matemáticas también les sucede. Entonces, a ella le pasaba, nos dimos cuenta a tiempo cuando iniciaba a escribir y, bueno, pues, este, se le dio atención y ya lo ha ido superando. Y con el tiempo el cerebro se va haciendo mañas. No es que esto se corrija ni nada, digo, se corrige porque va haciendo mañas, ¿no? Entonces, el cerebro es tan plástico que se va por otras, por otras vías. Pero Regina, si está muy estesada, muy saturada con, con el temor de que va a tener examen y no sé qué, empieza a ponerse de malas, ¿verdad? Le iba preguntando a Serrat, oye, ¿y lloras? Y dice, no, casi no, nomás te enojas, ¿verdad? Empieza a buscar pleito con su hermano, con quien sea, ¿verdad? Sí, igual a su hermano también le sucede, ¿verdad? También, o sea, cuando se estresan mucho. Entonces, ¿qué parece, qué sucede cuando en familia están tan pegaditos? Bueno, pues, entonces se contagian. Sí, se van a estar contagiando el mal humor, el estado de ánimo. Y si un papá o una mamá que tenían un trabajo, ya no lo van a tener, ustedes imagínense, ¿no? Entonces, pues, el nivel de estrés se va hasta arriba, ¿sí? Que están preocupados porque saliendo de esto, la verdad es que el negocio en el que estaban ya no existe. Y porque sus ahorritos que tenían para sobrevivirla, pues ya se les están acabando, ya no tienen. Entonces, imagínense ustedes el nivel de estrés de esas personas y los niños, aunque no se los quieran decir, pues, obviamente, que lo absorben. ¿Tu papá está muy estresado de pronto? A veces. ¿Sí? ¿Y a veces no? A veces no. Oye, ¿y ya se puso a hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Cómo le hace? Por videos. ¿Ah, le mandaron unos videos? ¿Qué dijo? Que con sus amigas lo hace también. Ah, entonces, ¿están en línea también? ¿Sí? Entonces, mira. ¿Y conmigo y Rafita? Con sus hijos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer, tratar de hacer ejercicio. Mira, no hay pretexto, no hay pretexto. A ver, otra cosa importante es, ¿por qué les da miedo salir a la calle? Yo no digo que se vayan a los tumultos, pero denle una vuelta a la cuadra, caray. Bueno, ¿y quién? No quieren asomar, de verdad, no quieren asomar las narices. O sea, ¿qué es lo peor que nos puede suceder? Que alguien se empodere con el meterle miedo a los demás, ¿sí? Para que alguien le dé poder a otra persona, métele miedo. ¿Cuál sería el miedo? Te voy a abandonar, te vas a morir, ¿qué es lo que nos están diciendo? Te vas a contagiar. Porque además, miren, hay tantos videos tan extremistas que dicen que, casi, casi, que en cuanto asoma las narices, se te vienen todos los virus. Pues, ay, eso es una total mentira. Ahora, ¿por qué nos prohíben ir al mar? Ay, es que los tumultos te verman y eso. O sea, el agua de mar es un desinfectante, ¿sí? Incluso se utiliza para desinflamar o a esos que tienen rinitis, que sienten muy molesta la nariz. Pues, ¿qué hacen con un agua de mar? O sea, si hasta la venden con spray, ¿sí? Entonces, pues, digo, ir al mar sería lo mejor que podríamos hacer. Ah, no, se cerraron todas las playas. Cierran todos los lugares turísticos. Bueno, a veces los sitios turísticos que están aquí cerca de Guadalajara, Mazamitla, Tapalpa, no dejaron de entrar a nadie. Bueno, personas que tienen cabañas o casas allá, no las dejan entrar. O sea, y ni siquiera tienen un enfermo. O sea, ya, ya, eso se va a exagerar. Entonces, ¿qué les recomiendo? Por favor, vayan a dar una vuelta a la manzana. Muy temprano, en la noche, a la hora que sea. Hay parquecitos cerca de su casa. No les va a pasar nada. No les va a pasar nada. La verdad es que yo no he cambiado así demasiado mi vida, ¿eh? O sea, yo sí voy al supermercado, a un mercadito de esos sobreruedas, a la tienda. Sí, te exigen que te pongas un cubrebocas, digo. A mí no se me hace, digo, casi, casi me lo pongo bajo protesta, ¿verdad? Pero la verdad es que yo confío demasiado en mi sistema inmunológico. ¿Tú sabes que tenemos un sistema inmunológico? ¿Y para qué sirve? Para protegerte de las enfermedades. ¿Verdad? Claro. ¿Y tú confías en él? ¿Sí? Porque te alivias pronto, ¿verdad? Ajá. Me bascan la homeopatía. ¿Verdad? Entonces, pues, desde niños han tomado homeopatía y entonces se alivian muy rápido, ¿verdad? Cuando te enfermas. ¿De qué te enfermas? Pues, de cosas normales. ¿Cómo qué? Con gripa. Ajá. ¿Y qué más? Casi de nada, ¿verdad? Casi de nada. ¿Sí? O te estás un día en cama. Casi no, ¿verdad? Casi no, ni tu hermano, ¿verdad? No. ¿Quién es el que más está con sus síntomas? ¿Tu papá, verdad? Yo creo. ¿Qué le duele la cabeza? De tanto estrés, ¿verdad? Ya, él está estresado. Ay, sí, que la cabeza, que la cabeza, ¿no? Y bueno, me sé una cantidad de técnicas, ¿verdad, Regina? Para que se quite el dolor de cabeza. ¿Sí? ¿Y todavía no nos mandan preguntas? ¿Todavía no les llega? ¿Todavía no? Bueno. Entonces, continúo, ¿no? Miren, si no fuera por un sistema inmunológico que tenemos, o sea, de verdad, entiéndanmelo, por favor. ¿Sí? ¿Qué se puede llamar en homefatia? Le decimos una fuerza vital. La fuerza vital es esa, pues, que te da vida, que te dan ganas de vivir, de comer, de dormir, de sentir todo aquello, ¿no? De todo. El olfato, el gusto, el tacto, todos nuestros sentidos que tenemos le llamamos fuerza vital. Cuando esa fuerza vital no funciona bien, entonces, pues, la persona puede estar deprimida, malalimentada. Ahí es donde ya nos toca averiguar qué le sucede. Pero ese sistema inmunológico, claro, tenemos que cuidarlo, pues, la verdad, es como una cuenta en el banco, pues, va a generar intereses. ¿Y cómo se cuida el sistema inmunológico, Regina? Pues, cuidando su alimentación. Exactamente, ese es el principal, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué cosas no se deben comer? Pues, comida chatarra o comida rápida y... ¿Cuál es la comida chatarra? Pues, las papitas y todas esas cosas. Esos paquetitos de pan y galletitas y todo eso, ¿verdad? Pues, como que por allá de vez en cuando, ¿verdad? Y otra, otra, ¿qué es en bebida? ¿Qué son? Los refrescos y los cubos. Puros químicos y puros azúcares refinados. Pero están buenos. Obviamente, es que, ¿sabías que el azúcar y la sal son adictivos? Te hacen adicción, más bien, ¿sí? Digo, adictivos es saborizantes y colorantes y todo lo que le ponen. Pero, te vuelves adicto. Sí, entonces, a ver, ¿no hay por ahí un comercial que dice que no puedes comérselo una? Así. Obviamente, ¿verdad? Saben perfectamente que el sodio, o sea, la sal, produce adicción. Entonces, una vez que pruebas una, sigues y sigues y sigues y no puedes parar. ¿Verdad? Todo eso es adictivo para el, otra vez vuelvo a, es una adicción y el cerebro te lo va a seguir pidiendo. Entonces, dicen que si los bebés nacieran y nunca conocieran el sabor del azúcar, nunca les iba a hacer falta para nada. Pero, lo primero que hacen es darles el baby, ponerles azúcares o una miel y entonces, pues, vas haciendo adicto al niño. Ay, pero empiezan les a dar refresco. Oye, te conté, no sé si lo he contado por aquí alguna vez, pero, este, que yo, yo, cuando estaba, antes de casarme, yo trabajaba en un laboratorio. Entonces, fue una señora, con un bebé, ay, no, pobrecito, era el puro hueso, de un color amarillo, feo, te daba tristeza, el niño ni se movía ni lloraba, ¿no? Una desnutrición tremenda. Y dijo la señora, es que no quiere comer leche, lo único que le doy es Fanta. No, de veras casi lloramos, mis compañeras y yo. Dices, ¿cómo es posible? No hayamos ni de dónde sacarle sangre al bebé. Sí, y dice, este, mis hijos me regañan. Oye, ¿qué está haciendo la señora un crimen? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque lo estaba alimentando muy mal. Pues, el niño, ¿qué iba a tener? Un problema mental severo, ¿sí? Una desnutrición te lleva a un problema mental severo. ¿De qué se iban a alimentar las neuronas? ¿Sí? O sea, el cerebro necesita, pues, proteínas, carbohidratos, todo lo que comemos, esa buena alimentación de la que tú decías, ¿no? Y la verdad, pues, yo estaba bien jovencita y como que todavía no se andaban, no se usaban a andar denunciando como ahora. No, no, bueno, en estos tiempos. Yo en ese mismo momento, no sé a dónde llevo a la señora y que le quitaran el bebé. ¿Verdad? A ver si todavía se podía rescatar, ¿en serio? Sí. ¿Verdad? A ver si todavía se podía rescatar su... ¿Ya tenemos alguna? A ver, Regina, ¿tenemos preguntas? Dice, Rosa García, ¿me puedes decir una de las técnicas para quitar dolor de cabeza, por favor? A ver, esas que hablé, bueno, miren, regularmente, el dolor de cabeza, no es que tengan un tumor en el cerebro, regularmente no está ahí, ¿sí? Revisen su digestión. Dolor de cabeza viene por varias cosas, miren, las más... hay que descartar las más sencillas. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Están deshidratados? ¿No han bebido agua? Esa sería la primera, ¿sí? Porque miren, cuando hay una deshidratación, hay mucha gente que no se le da a tomar agua, ¿sí? Y entonces, ¿qué hace? Pues les... Mucha gente de esa que no toma agua va a tener presión arterial alta, ¿verdad? Entonces, primerito es eso. ¿Están deshidratados? Bueno. Enseguida, van a ver, ¿fueron al baño? ¿Tienen días sin ir al baño? Van a tener un dolorón de cabeza. Otra es, ¿qué comieron? ¿Sí? Probablemente, miren, refresco. El gas los trae inflamadísimos, les va a doler la cabeza. O van a traer molestias. No solo digestivas, van a traer en su cabeza. Luego, ¿qué otra cosa tienen que revisar en las mujeres? ¿Ya está cerca su periodo? Ese es otro. En la depresión, cuando alguien tiene depresión, también les va a doler la cabeza. Pero no solo la cabeza. Van a tener dolor de espalda, dolor muscular. Van a tener falta de energía. Si es que tengo una flojera, no se den cuenta que tienen mucho tiempo deprimidos. Esa depresión crónica hace que tengan todos estos síntomas de los que les estoy diciendo. Y ustedes van a creer que ya es su estilo de vida. La verdad es que hasta cuando vienen a consulta, empiezan a decirme, nunca me había sentido tan bien, pero luego no vuelven. La depresión crónica tiene eso. Como que los encadena y no avanzan, pero no hacen grandes cosas. Pero tienen ese miedo. Y entonces dicen, quiero evitar la fatiga. No le muevas. Así déjame. Bueno, entonces, después de revisar todo esto que te estoy diciendo para ver si tienes este dolor, por qué causas dolor de cabeza, a que puede ser que tomaste refresco, que te tomaste una cerveza y te empanzaste. O sea, se te inflamó el intestino. Luego, algunos alimentos no nos caen. Por ejemplo, y yo solo sé porque yo soy intolerante al pepino, al pimiento morrón, al chile poblano. No, no, no. Aunque se los quite a una comida, uy, no, no saben. Me mandan casi a la cama. Una vez comí pimiento morrón, que venía molido sin darme cuenta. Estaba muy rico el guiso. Y yo pensé, dije, es que tomate. No, hombre, tres días estuve en cama. Una depresión, un dolor de cabeza terrible. No podía ni levantarme, a pesar de que estaba tomando mi hepatitis. Entonces, eso se llama intolerancia. Luego, hay quien, yo tampoco puedo comer ni sandía. Hay varias frutas, ni sandía, ni pepino, ¿verdad? Ya sabes que los sushis les tengo que quitar el pepino. La guayaba, todas esas frutas muy dolorosas. No, el mango me encanta, pero tiene que estar medio verdezón. ¿Por qué? Porque si ya está muy maduro, ay, todo el día lo andas repitiendo, todo el día. Y me siento muy, muy incómoda. Entonces, primero hay que revisar todo eso. Luego, ¿dormiste bien? ¿Estás durmiendo bien? Eso también causa dolor de cabeza. ¿Hiciste algún coraje? ¿Ya va a venir tu periodo? Entonces, hay que revisar todo eso. Sí, entonces ya descartando todo eso, bueno, pues que yo como miópata, bueno, pues si ya tienen un dolor de cabeza frecuente, primero tengo que averiguar todo eso. Y entonces ya les daré tratamiento para cada quien, así como muy personalizado. No se vayan con la cinta de que no miopatía, ustedes van a ir pidiendo, ah, ¿me das uno para el dolor de cabeza? ¿Y a quién se los da? No, por ahí no es. Primero hay que averiguar la causa, ¿verdad? Porque yo siempre te hago preguntas, ¿verdad? Como que, ¿fuiste al baño? Porque luego es estreñida, ¿verdad? Sí, y te digo, ¿fuiste al baño? Si no, ¿qué más te pregunto? ¿Estás preocupada? ¿Tienes que entregar algún trabajo? Porque miren, a veces tiene que hacer dibujos como para un concurso, para algo, ¿no? Pero es obsesiva de que lo tiene que acabar en determinadas horas, ¿verdad? Y entonces te pones de malitos, ¿verdad? Hasta que lo terminas, ¿verdad? ¿Sí? Y luego no queda como satisfecha, ¿verdad? Como que le faltó, ¿verdad? ¿A poco no es así? A veces, ¿verdad? Sí. En lugar de disfrutar algo, la tensión, para que revisen eso. Bueno, ¿qué hay que hacer para el dolor de cabeza? Mire, cosas muy simples. Por ejemplo, pónganse un hielo en las pompas, las sentaderas. Se lo pasan por acá, no saben, inmediatamente distraen al cerebro, se van a sentir mucho mejor. Ahora, se lo pueden poner aquí en la nuca. Pueden tener un gel, un gel de esos que alguna vez, oye, ¿todavía tienen geles? ¿Ustedes todavía venden geles? Sí, esos que se calientan en el microondas, ¿sí? Sí. Así que si ustedes quieren alguno de esos, miren, ese gel está muy padre porque son unas perlitas, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, ahorita les enseñamos uno, ¿no? Sí. Son unas perlitas que ustedes pueden meterlo un minuto en el microondas, calientito, es para dolores musculares. Si no, lo meten al refrigerador. Dice María del Rosario, ¿qué relación tiene la digestión con la depresión? A mí me pasa algo parecido a lo que usted platica. Uy, bueno, es que tenemos un segundo cerebro en el estómago, ¿sí? Y fíjense que apenas hace poco tiempo que empezaron a descubrir que en el intestino tenemos otra fábrica de neurotransmisores. Los neurotransmisores son señales bioquímicas con lo que trabaja el sistema nervioso. Y entonces tenemos, algunos tenemos carencia de eso, pero los que tenemos problemas digestivos nos son a depresión con ganas. Y a mí me llevó no saben cuántos años descubrir que mi depresión era por problema digestivo. No era por, aparte, claro, hay causas, pero yo decía, bueno, pero si ya fui a terapia, trabajé esto, practiqué yoga, ¿y por qué? Hasta que descubrí que tenía problemas digestivos. Y entonces eso me causa depresión. Lo mismo que les acabo de decir. Si como algo que regularmente lo evito, de lo que se estaba ahorita comentando, que yo ya sé que me, que cosas me causan, o ir a algún restaurante o algo, también me puede causar. Ah, y el, que no se me olvide, el café. El café a mí en la calle, la verdad, yo no lo tomo. Ay, bueno, y me encanta así como el olor, este, y ver, ver cómo lo disfrutan, no lo puedo ver. Pues todo el día me siento mal, entonces mejor lo evito. Y así hay cosas que evito y dices, pues mejor a sentirte mal, pues sí. Hay quien dice, a mí no me importa y me lo tomo. Ah, bueno, pues cada quien sabrá, ¿no? Entonces, vuelvo, en el intestino descubrieron, no hace tanto, que tenemos esa fábrica de químicos que se llaman neurotransmisores. Entre ellos hay uno muy conocido que se llama serotonina. Esa serotonina tiene que ver con el estado de bienestar. El que te sientas bien, el que no, el que no tiene una buena, digamos, recaptura de esa serotonina, pues va a tener problemas de anedonia. La falta de placer por vivir, la falta de placer por comer. Es que dice, tengo todo y nada me sabe. ¿Alguna vez has sentido eso? No. Ah, qué bueno. Pero se siente muy feo. Bueno, la verdad es que los que tienen depresión han sentido eso, dices, y luego peor. Van a veces con los médicos o con alguna otra persona y le dice, ¿de qué se queja? Tiene un marido, su casa, sus hijos y demás. ¿Y qué crees que pasa con esa persona? Sale bien triste, sintiéndose culpable. Aparte de lo que ya se sentía culpable, sintiéndose más culpable. Porque va a decir, oye, sí es cierto, tengo todo eso. ¿Por qué me siento mal? Pues porque no funciona bien. Miren su sistema nervioso. Entonces, hay que buscar causas antes de buscar culpas, ¿no? Porque la depresión es muy característico sentir mucha culpa de algo hasta que ya se trabaja en... Pregúntate si estás estreñida porque duele la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Este, miren, pueden ponerse un algodón bien mojado, así, este, casi un hielito en el ombligo. También eso. Este, otra. Si tienen un dolor muscular y traen la tensión así como una bola, como dicen, ¿no? Este, puede ser en los hombros, en la espalda. Así lo localizan. Utilicen una vela de cera y dejan caer unas gotas ahí. Claro que de pronto así casi brincas. Es como si les pusieran una aguja de acupuntura. Y también eso va a mejorar mucho. Un masaje es buenísimo también porque a veces no nos damos cuenta que traemos tanta tensión. Y ahorita, pues sí, este, con todo esto que estamos viviendo encerrados. ¿Tienes otra pregunta? ¿No? Sí, tengo. ¿Ahorita todavía no? Bueno, entonces, revisa todo eso y si no lo encuentras, entonces, bueno, pues, podemos hacer, venir a consulta o también consulto a distancia, por donde estés. Entonces, yo ya les doy recomendaciones o les digo, compra tal medicamento homeopático. O, se me olvida, algún medicamento te está causando dolor de cabeza también. La mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Te curan algo o más o menos mitigan algo, pero tienen efectos secundarios, ¿no? Y también revisen porque a los niños, a los bebés, también les puede dar mucha molestia. Y a lo mejor hay quien no le cae la leche, ¿verdad? Entonces, están buscándole constantemente. Bueno, mira, voy a dar algunas recomendaciones porque es lo que hablamos, ¿no? Primero, caminar. Espera, espera. Antes, Mario, Mariu, Maru, Oriel, le da miedo contagiarse que algo que no existe, si de verdad fuera un virus dañino, habría más muertos. Pero sí veo que hay más muertos en la calle de hambre y de frío y de pobreza extrema. Que por el virus, ¿verdad? La verdad es que dicen, ¿quieres darle poder a alguien? Métele miedo, ¿verdad? Lo que dije al principio, ¿no? Entonces, la verdad es que todavía no sabemos, pero esto tiene que ver muchísimo con cuestiones políticas. Sí, la verdad es que muchos se dejaron llevar, pero esto está súper planeado. Muchos no me lo creen, pero van a verlo. Van a ver, esto es pleito entre potencias. Entonces, dicen que si no hubiera empezado en China y hubiera empezado en África o en un país así de esos, de los llamados de tercer mundo o de los llamados emergentes, no se hubiera hecho tanto escándalo. Pero el pleito, y sabemos que son entre países poderosos, qué casualidad que en este tiempo, en esos días también el petróleo se va al suelo, ¿no? No, pues, es, claro, es uno, dos, tres, cuatro, todo está, es un sistema, es un sistema. Y los que estudiamos terapia familiar sistémica sabemos que si tú mueves una ficha se van a volver todas. O sea, observen ustedes si el sol se moviera o hiciera algo, no cállense. Acaba con todos los planetas y con la Tierra, ¿verdad? Entonces, todo tiene que moverse en sus órbitas, ¿no? Sin estorbarse, sin nada, ¿no? Eso se llama la teoría de los sistemas, ¿no? Y bueno, entonces yo les decía, caminen, salgan. Si tienen miedo, pues pónganse el cubrebocas. Pero no les va a pasar nada. Venzan ese miedo. O sea, les digo, yo salgo a caminar. Y me van a decir irresponsable, yo no lo soy. ¿Por qué? Porque confío en mi sistema inmunológico. Otra, este, su higiene personal. ¿Es, Regina? Hay que bañarse todos los días. Este, tratar de. La gita también. Sí, los adolescentes que no se quieren bañar. No, hay que bañarse. Y cambiarse la ropa. Por favor, no estén todo el día con la ropa de pijama. ¿Por qué? Porque entonces eso les hace que se depriman. ¿Sí? Estar encerrados, sin bañarse. Sin, este, cambio de hábitos de sueño. Ahorita, pues, ya los están obligando a los que están en la escuela que a ciertas horas ya se tienen que estar conectados, ¿no? Entonces, bañense, tengan horarios. Ese es el problema que estamos viendo ahorita. No hay que ser tan exagerados, pero tampoco, así como que, ay, apenas andan desayunando a las dos de la tarde, ¿no? Y ahí andan como los gringos, ¿no? Este, comiendo a los siete, ocho de la noche. Esos no son nuestros horarios. Nuestros horarios aquí en nuestro país son desayunar temprano. ¿Tú a qué horas desayunas? Como a las nueve. Ah, ahorita, pero cuando vas a la escuela. A las nueve. ¿A qué horas te levantas? ¿Entras a la clase a las nueve? No. No, no me entendiste. Desayunar. Ah, pero a qué horas, ¿desayunas en la escuela? Sí. Ah, pero a qué horas te levantas cuando vas a la escuela. A las siete. Ah, a las siete. ¿Y luego? ¿A qué horas tienes el primer recreo? A las nueve. A las nueve. Entonces, ahí llevas tu lonche y ahí desayunas. Ah, muy bien. Pero hay un horario, ¿verdad? ¿Sí? Y ahorita, ¿a qué horas desayunas? ¿A la hora que sea? Bueno, en los días pasados, antes de entrar a la escuela. ¿A qué horas desayunabas? ¿A la hora que fuera? ¿Cuándo? Ahora, en estos días que todavía no había horarios de la escuela. Sí, a la hora que sea. ¿Y tú haces la comida y el desayuno? A veces. A veces. ¿Y si no, quién? ¿Tu papá? Pues sí. Al final no desayunamos. Pues sí, ¿verdad? Donde no hay mamá, donde no hay cocinera, ¿verdad? Pues cualquiera. Para no comer cochinadas, ¿verdad? Bueno. Entonces, eso. Este, horario para su higiene personal. Siéntanse. Ay, bueno, hasta píntense, ¿no? Para que no se vean tan feas, pues. Que dicen, ay, no, ve la cara que tengo, ¿no? No, 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 traten de ser positivas y optimistas. Así como que se reviven. Ahora, esos que viven en pareja. O que viven en familia, pues. ¿Qué tal si organizan? ¡Ay! ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué tal si se organizan una cenita? Así. Y que se vistan bien como si fueran un restaurante. Y entonces ponen hasta las velitas y eso. O sea, traten de. O la otra es, pues hacen como un camping. Entonces, se sientan en el suelo. Si tienen un jardincito, pues que a toda dar. Ponen su matelito ahí. O sea, traten de. Hacer lo mejor que se pueda. Hola, Rafita, ¿qué estás aquí? Nada. ¿Qué nos tienes a presentar? A la Azul y al Manchas conviviendo. ¡Qué grande está el Mancha ya, eh! ¿Cuánto tiene? Un año. ¿Ya tiene un año? Ajá. Sí. Uy, que está bien grandotote. ¿Sí? ¿Y comen mucho? Sí. ¿Salen caros? No. ¿No? ¿No cuesta cara la comida? No, como doce pesos el kilo, trece. No. Es pasto y zanahoria molida. ¿Sí? ¿Eso les da? Ni unas croquetitas. A ver, ahora quiero que les digas en qué año estás. Tercero secundaria. ¿Y cómo te has sentido con este? ¿Qué? ¿Y qué ha pasado con esto? ¿Cómo te ha ido con lo de la escuela en línea? Más o menos porque yo prefiero estar en la escuela porque tiene más atención personalizada y pues es la escuela. Oye, mucha gente dice, no, ya nunca vamos a volver a nuestros hábitos. ¿Tú qué dices? Sí. Sí, ¿qué? No está tanto. ¿No está tanto? ¿Verdad? ¿Cuál quiere? Entonces, ¿sí quieres volver a la escuela? No. ¿Sí quieres volver a la escuela? Yo sí. Ajá. Y ahorita no has visto ninguno de tus amigos. Oye, pero ustedes si van, ustedes si van a la, a la tienda, ¿verdad? ¿Ustedes van a la tienda cerca de tu casa? ¿Sí salen? Sí, nosotros sí salimos. Ya, sí. ¿Y se ponen el cubrebocas? ¿Cuándo nos piden? Sí. Ajá. Ahorita está de comprar una. Ajá. ¿Y no tienen miedo? No. ¿No? Ajá. No, ¿por qué? Ahí está el cubrebocas que compró. Bueno. Entonces, oye, ¿salen a caminar a veces con tu papá? ¿O qué, cómo hacen el ejercicio? ¿Adentro de su casa? Sí, adentro de la casa en la noche cuando hace tiempo. ¿Ah, sí? Bueno, vamos a, a, a darles otra recomendación. Luego. Este, hace rato estábamos viendo, Regina y yo, un póster que dijimos, ay, no es posible que hayan gastado en esta campaña, ¿verdad, Regina? ¿Por qué? Como lavártelo. Lámanse las manos y dices, ay, no, puede ser. Porque nos ven como tontos. ¿Vosotros sí? Que es un gasto tonto. ¿Qué cosa? Que te digan cómo lavarte las manos. Sí. Lávate aquí. Bueno, sería lo, bueno, sería necesario sí ponerlo en un hospital. O sea, pero ya ponerlo en tienditas. Sí, no, ya, no, ya, se pasa, nomás es como para gastar, ¿no? Ah, para niños de kinder. Ay, sí, claro, pero digo, de gente grande, igual que los adolescentes son medio cochinones, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues es necesario estarles recordando eso, ¿verdad, Regina? No. No, pues oye, y luego tal, y lávate, 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 y al rato van a estar con unas obsesiones. ¿Tú has conocido a alguien que tenga obsesión para lavarse las manos? No. No, es terrible, yo he tenido varios pacientes. ¿Y cómo se le ponen las manos? No, hasta se les pelan, así, no, terrible, o le sale sangre de tanto, y no pueden parar, no pueden dejar de serlo, es algo que se llama trastorno obsesivo compulsivo y es difícil, entonces todo esto que estamos viviendo ahorita puede pasarse a eso y después cuidado, ¿sí? A ver, otra, este, sus horarios de sueño. Ay, se meten en línea, se meten al juego, ¿y qué tal? Sí, se madrugan, ay, a la madrugan. Hasta las dos, tres de la mañana, ¿sí? A ver, el cerebro se acelera como si fuera algo real, y después están de un genio, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Te pasa, ¿ves? Ahí está. Entonces. ¿Cuál es? Me castiguen. ¿Qué te castiguen? ¿Qué te castiguen? ¿Qué te castiguen? El Xbox, ese es el castigo, imagínense, no, pues eso es como si le prohibieran beber alcohol o fumarse un cigarro, es lo mismo. Como si le alguien le castiga la computadora, el celular. Ah, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que se hace una adicción tremenda, ¿no? Luego, este, otra, presten atención a los demás. Miren, a veces que yo publico algo, luego piensan que estoy hablando de mí, o sea, digo, es que si yo publiqué algo, es porque ya lo vi la necesidad en otras personas. Hay que voltear a ver a los demás, aquella persona que está centrada en sí mismo, o sea, imagínense, sola, sin compartir con nadie, sin hablar con nadie, nada más pegado a su trabajo en la, en el, en el online, ¿no? Este, que dice, me dice un amigo que ya está grande, ¿qué es eso de online, no? ¿Qué es eso de online? De línea. Y diles que es en línea. Lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Sí, exacto. Ajá, todas estas, este, modernidades, ¿no? Este, que, que las clases en línea, y me dice mi amigo, oye, ¿y eso qué es? Dije, pues es como dar una clase, pero nomás que lo vas a ver por internet, ¿no? Este, puede que a veces esté bien, pero así como que ya diario y de todo el rato, estaba cansado, ¿verdad? Sí. Ay, la verdad, yo quise, este, andaba buscando un libro, y pues ya lo encontré gratis, porque ahorita hay muchos libros gratis, ¿no? Ajá. Ay, no, yo no me halló. Iba en cuarta, quinta página, y no, y dije, ¿qué leí? ¿Quién sabe? No, yo no me halló, como que no me gusta. Y, ¿sí? ¿Te regaló un libro? ¿Cuál quieres? Déjala, déjala, está libre, está loca. ¿Y cuesta caro? No. Ah, pero solo está en inglés, y Regina lo quiere en español. Ah, ok, que era un libro, Regina, dice que para el día se cumple, ¿cuántos tú cumpleaños? Es del último. Ah, en junio ya mero. Sí, entonces, ¿saben qué? Los tres. Todas las librerías cerradas, entonces lo que hice yo, pues, mejor pedirlo. Dije, pues, no importa, pago, pago el envío, ¿verdad? Pero, este, yo no me, no me hallo mucho, este, estar todo el rato ahí pegado, así que yo creo que soy de las dientes. La verdad es que a mí me cansa mucho la luz en la computadora, esos que tenemos fotofobia. Luego, este, les voy a hacer una recomendación. Aquellos que ya están así como hartos de estar ahí, ya no hayan qué hacer, me dicen, ya me aventé todas las películas de Netflix, ya vímela, ya, ya, ya no sé qué hacer, ya estoy harto, ¿no? Después de que les digo, pueden hacer un, un, este, el picnic, pueden hacer la cenita, o sea, algo, algo diferente, pongan música, o sea, de veras, como si estuvieran en un restaurante. Este, ponen su música, este, y preparan la, la cenita, o si les da flojera, pues la piden, sí, ahora, pues llega, llega en un, en su moto, en un ratito, ¿verdad? Pero ustedes pongan todo el ambiente, su mantelito, este, su, sus florecitas, o sus velitas, y bueno, les voy a hacer otra recomendación. Miren, esta funciona mucho porque yo a veces se los dejo a los pacientes. Van a hacer un cuento, un cuento, pero real, de su vida, pero, este, le van a poner los personajes, o sea, tú vas a ser el protagonista, pero, con otro nombre, ¿tú qué nombre te pondrías en lugar de Rafa? Eh, que me cambie mi nombre. Para un, para un cuento. ¿Eh? No sé. Inventa, el que sea. No sé, me gusta mi nombre. ¿Cuál te pondrías, Regina? ¿Qué nombre? Sí. Un personaje, tú, como personaje, vas a contar tu historia, pero, ¿qué nombre te pondrías? Chihiro. Ay, no. ¿Cuál? Déjala. ¿Cuál? Ya está. Chihiro. Chihiro, ¿y quién es? Ya la trastornó la cuarentena. ¿Quién es? Eh. Ya déjala, ya déjala. Ah, bueno. Sí, tú, pero tú, ¿cuál te pondrías? Sí. Ahora, no. Ajá. Igual, puede ponerse un adjetivo, el genudo, el corajudo, el feliz, ¿qué más? El maloso. Ajá, el maloso, el malvado, ¿verdad? Bueno, a todos, a todos los personajes que aparezcan, que van a ser parte de su familia, le van a cambiar el nombre. Ustedes ya, le van a poner el adjetivo que ustedes quieran, ¿no? Si gustan, bueno. Entonces, van a ser uno, la primera parte de ese cuento va a ser de su pasado. ¿Qué cosa les pasaron? Y ahí van a salir sus traumas y todo lo que quieran. Y cuán, qué tan extenso, pues, ahora sí que su imaginación. Eso sí se los dejo a su imaginación. Entonces, esa sería como la primera, mira, qué hermoso pájaro está allá arriba, ¿ya lo viste? Ah, sí. Un cardenal, vino a visitarnos. Mira, está ahí un conejo. Qué lindo. Miren, eso es parte de lo que nos está haciendo falta, ¿no? Estar viendo la naturaleza, ¿eh? Luego, la segunda parte de este cuento va a ser, o sea, primero su pasado real, luego su presente real, lo que están viviendo. Bueno, puede aparecer esta parte de confinamiento. Yo creo que después de esto va a haber películas, va a haber libros, con todo lo que estuvimos viendo y todo lo que estuvo sucediendo, ¿verdad? Mira, dice Ivonne Roset, queridísima colega y amiga de mi corazón. Enhorabuena por esta gran charla. Lo mejor es contribuir con la salud mental y con respecto al tiempo de pandemia vamos a motivar a la gente, ¿para qué? Para seguir con los protocolos de seguridad. Ocupar mascarilla y sentirse los espacios. Me alegra verte con tus maravillosos nietos, Regina y Rafael, inteligentes como tú. Besos y abrazos. Ay, qué linda motivación, ¿no? Dale tú también las gracias. Sí, muchas gracias. Oye, ¿sabes que mucha gente los quiere? Ivonne Roset. Cuando van a mi consulta me dicen, ay, salúdenme a sus nietos, me encantan. Ay. Pues sí, ¿qué haces? Dar las gracias, ¿verdad? Sí, dar las gracias. Sí, bueno, dicen, no los conocen cuando se ponen malas, pero bueno, pues todo mundo así nos sucede, ¿no? Sí, todo mundo se pone malas. Pues sí, ¿verdad? Malo que no, ¿verdad? Cuando alguien oculta su mal humor, ¿qué le sucede? Se enferma. Ay, sí, casi se muere, ¿verdad? Dice. Pues sí, se pueden enfermar, pueden tener esas enfermedades que se llaman psicosomáticas. Por ejemplo, a alguien le dices, oye, ¿cómo te la estás pasando ahorita? Ay, muy bien. ¿Todo bien? No, sí, sí, todo bien. El pobre está tan preocupado porque no va a tener trabajo, porque ya se le acabó la lana, porque debe la tarjeta, la reta, ta, 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 y todavía finge que está bien. Eso se llama negación, ¿no? Hay que decir la verdad. Estoy bien preocupado por esto, por esto, por esto, por esto. Bueno. Y que lo anote. Entonces, vamos con el cuento. Anoten todo eso. Dense el chat. No lo vayan a hacer en la computadora, la verdad. Bueno, no sé. Háganlo como quieran. Pero la verdad es que funciona más hacerlo a mano, porque pueden venir las lágrimas, pueden llorar, porque la conecta, la mano conecta con el cerebro y con el sentimiento. Por eso, miren, pasan por todas estas áreas. Entonces, a la hora de plasmarlo, yo he hecho, a lo largo de mi vida, en muchas ocasiones, cuando dices, hay algo que no puedes resolver, escríbelo. Y la tercera parte de esta obra que van a hacer ustedes, que a lo mejor, de veras, si son tan buenos para escribir, va a acabar siendo un cuento o un libro que ustedes después puedan publicarlo, ¿eh? Porque les digo, yo creo que después de esto va a haber muchas muy buenas historias que las pueden publicar. Entonces, la tercera parte es, de este cuento que van a hacer ustedes, va a ser el futuro. Ahí sí, denle vuelo a la imaginación. ¿Cómo se imagina en su futuro? Cuando a mí me los han hecho y los han traído a consulta, y yo reviso el futuro, y a veces dices, ves pesimismo, le dices, oye, no. Y ahí puede ver, esta persona perdió la esperanza. O, cuando le dan vuelo a la imaginación, uy, no, es que me voy a casar con el príncipe azul, nos vamos a ir de viaje aquí, allá y más allá, ahorita, que no podemos ni viajar, entonces queda fabuloso. Entonces, ahí le dan vuelo a la imaginación. Y que igual se vale que ustedes escriban en esa parte el pesimismo, lo que quieran. Y después revísenlo. A ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué perdí la esperanza? ¿No le veo? Sí, la verdad es que en la anterior dije que hay algo que se llama la terapia de logoterapia, que nació en los campos de concentración. Cuando has perdido todo, familia, dinero, todo, y si no te queda otra cosa, lo único que no puedes perder es tu imaginación, tus ganas de vivir. Si se pierden las ganas de vivir, la verdad es que esa persona necesita ayuda, ¿sí? Y hay que ayudarla. Miren, hace unos días, yo, este, me hablaron de una joven que tenía consulta con, en uno de los lugares aquí que dan atención psiquiátrica. Entonces me dijeron, ¿se la vamos a llevar? A ver, les estaba comentando de la logoterapia, esa terapia donde ya no hay nada que hacer, donde se perdieron todas las esperanzas, donde lo perdiste todo, ¿sí? Y todo me refiero a las ganas de vivir, a que se perdió el dinero, a que se perdió una relación de pareja, a que, no, la verdad es que yo he pasado por muchas veces, una, en la crisis del 94, no saben ustedes con cuántas se nos juntó, ¿verdad? Pero dices, no puedes perder la esperanza. Entonces, les comentaba, una joven que me llamaron y me pidieron que si la podía ver, estaba tomando, este, medicamentos, porque se los dio a un psiquiatra, no estaban, y yo, no quiso venir. Y, bueno, no podemos dejar a alguien así, este, que se niegue. A ver, les voy a decir por qué. Es que no quiere ir, es que no quiere ir. Y la verdad es que entre más mal esté la persona, menos ganas va a tener de ir a consulta. No, no, es igual que un alcohólico. O sea, ustedes quierenle ayudar y no va a aceptar, va a decir que él está bien. Eso se llama negación. Pero si esa joven se quita la vida, no se van a acabar la culpa a todos los que están a su alrededor. Hubiera, 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 hubiera. Ya los he escuchado. Entonces, la agarran a fuerzas. ¿A poco no? ¿Verdad? O sea, casi la amarras, ¿no? O sea, si se está de por medio de tu vida, yo me la llevo como sea. O sea, sé que no se la piensen. Bueno. Entonces, volviendo. Les decía, pues, que hicieran el cuento. Otra que ayuda muchísimo es, miren, cuando yo hace, ¿qué será? Unos, ay, yo creo que más de 30 años, casi 40 años. Yo creo que sí, casi 40 años. Pero más o menos, este, mi hijo, no, un poco menos. Este, yo tuve depresión posparto y que hasta después me di cuenta que era por mis problemas digestivos. Pero un día me vino a la mente y me dijo yoga. Yo no sabía que era el yoga. Pero ¿saben qué hice? Yo me dejo llevar mucho por mi intuición. Yo nunca me he peleado con ella. Al contrario, le hago mucho caso. Y cuando no le hago caso, ay, me pone un as. Ay, como si fuera el maestro de la escuela, esos regañones. Te dije, te dije. Y sabes que tengo un diálogo interno increíble, ¿eh? Estoy en consulta y acá me está dando las ideas y yo le digo, cálmate, espérate, porque es muy acelerado. Y le digo, espérate. Y al rato le digo, ay, gracias, y era lo que tú me decías. Tengo un diálogo interno cuando estoy en consulta, Daca Regina. Como si estuviera yo con un maestro, un sabio que me está diciendo, vete por aquí, vete por allá. Y mira, así detecto luego, luego, ¿dónde está el problema de ese paciente? Eso es increíble. Fui descubriéndolo y yo creo que estoy aumentando, la verdad. Entonces, esa intuición me dijo, busca yoga. Y entonces agarro el directorio. Antes usaba un director así amarillo, que ya ahora ya no. Porque ahora todo está por internet. Y busco para pronto. ¿Cuál es el que me queda más cerca? Pues uno que estaba ahí cerca de la Minerva. Y las primeras clases, así cuando estaba conmigo misma y en la meditación y todo, mi mente se peleaba y no quería estar ahí. Y luego era el baño con agua aliada. La clase duraba dos horas. Dura, pues, todavía. Yo estuve en la gran fraternidad. Y entonces, en el Inter hay un baño con agua como usted. Ahorita está rica. Pero en tiempo de frío, hay que bañarse con agua helada. Y no te enfermas. ¿Y sabes para qué? Pues para que te hagas más fuerte. Más fortaleza. Entonces, nos bañábamos con esa agua fría. Y yo al principio así como que, y empiezas de a poquito y todo. Y dicen, así entramos todas. Y después, mira, ni las sientes. Entonces, te da mucha, mucha tolerancia, mucha fortaleza para muchas cosas. Así que un día calale. ¿Y bañeras con agua fría? Sí, pero fría, ¿no? No, ahorita, pues, le abres y está ardiendo con el sol, ¿no? Sí, no, al final ponle una fría, fría, ojalá puedas y verás. Uy, eso sí te calma. Como dicen, así bañan a los locos. Se oye feo, pero en los psiquiátricos a veces les hacen baño de manguera con agua helada y eso te calma. Bueno, entonces, bueno, ahorita hay clases, les estoy diciendo, cuando yo empecé a ir, casi nadie sabía de la yoga. No, yo duré años ahí, fue mi mejor antidepresivo. Después de eso, fue que empecé a estudiar psicología. Yo tenía una carrera previa antes y después, ya casada con dos hijos, estré a psicología. Y ahí me di cuenta de las meditaciones, que eso era lo que yo quería. Yo ya había estudiado psicología a distancia, pero dije, no, no, yo necesito tener mi cédula y todo, y entonces entré a la UNIVA. Y bueno, de ahí me fui ya, especializando en otras cosas, luego estudié mi empatía. Así que, bueno. Qué bueno. Qué bueno para ustedes, ¿verdad? Sí, también. Y para tu papá, ¿verdad? Todo lo que le ahorro, ¿no? Bueno, entonces, ustedes le buscan ahorita, no, hay clases de yoga fabulosas en internet, de meditación, ahí les enseñan cómo meditar. O sea, la verdad es que la meditación es controlar el pensamiento, de eso se trata. Y miren, una técnica bien sencilla es, ustedes pongan una vela y van a estar, pónganse en una posición muy cómoda, puede ser sentadas en flor de loto, que es con las piernas así, o si no, pueden hacerlo en una silla o en el piso, pero que sean sentados, porque si se acuestan se quedan dormidos, ¿no? Entonces, en una posición cómoda, este, si gustan, escuchen una música así, de esas que son para meditación. Y luego van ustedes a respirar y van a estar observando la luz de la vela, hasta que logren controlar su pensamiento. En ese momento se va a empezar a ir a todos lados, no lo dejen, no lo dejen. Y entonces, esa es la meditación. Así es como empiezan ustedes a controlar para que ustedes puedan meditar de otra forma. Y ya después ya tendrán un horario, se les va a hacer muy fácil, ¿no? Miren, les voy a decir, cuando yo empecé a aprender eso, una vez hice un examen y fui a un lugar donde, la verdad, no había nada de respeto. Era en la Secretaría de Educación. Entonces, nos mandaron a un cuarto. Imagínate tú, estás haciendo un examen muy pesado y te está alguien arreglando una ventana con un taladro. Mira, de pronto yo estaba tan enojada, dije, ahorita les voy a ir a pelear, como es posible que no haya respeto. Y mi voz, esa que te digo, me dijo, cálmate, no puedes hacer nada, no te van a hacer caso, pues cosas del gobierno les vale. Y entonces, ¿sabes qué hice? ¿Qué crees? Empecé a respirar y a meditar. Y al rato yo ya no escuchaba los ruidos. Es como los que viven cerca del tren. ¿Sí? Te acostumbras. Entonces, dije, esto no va a ganar. Esto no me va a ganar. Y al rato yo no escuché y empecé a contestar mi examen como si no estuviera oyendo el ruido. Eso es cuando ya empiezas a controlar tu mente. Que la mayoría hoy en día, la verdad, tienen cerebros tan, tan acelerados que les cuesta mucho trabajo. Bueno, entonces la otra es, hagan ejercicios de respiración. Eso es lo mejor que pueden hacer. Cuando alguien tiene un ataque de ansiedad, observen cómo respira. Como si alguien lo viniera persiguiendo, porque su mente cree que ahí viene detrás de él el león. La pantera, algo, lo va a matar. Eso es lo que estamos viendo ahorita. Ese miedo que nos han dicho de que el virus, esto y lo otro, se encuentra ya y te vas a morir. Ay, 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 bájenme. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Es cierto. Es más el escándalo que hacen. Y yo digo, ¿por qué tantos internados? Pues por malos tratamientos. Entonces, denles antibiótico y acaban luego, luego con sus defensas. Entonces, el sistema inmunológico le da espuna en la torre. ¿Verdad? Para pronto. Entonces, la humanidad, los humanos, hemos crecido. O sea, seguimos hasta la fecha, después de miles de años, por este sistema inmunológico. Porque hemos vivido, o no sé, pero creo que estaban ellos antes que nosotros. Son virus, bacterias, protosuarios, ¿qué más? Lombrices, de todo. ¿Sí? De todo. Pero el miedo que nos meten ahora es decir que esto nunca lo habíamos tenido. ¿Verdad? Entonces, enfermedades siempre ha habido. ¿Verdad? Pero ahora, por si les digo esto, sí es para mí que es parte de lo político, ¿no? Bueno. Luego, canta. Los que les gustara cantar y me dicen, oye, a mí me encanta y ya hace mucho que no canto. Pues, órale. Ay, miren, por ahí una amiga increíble que se llama Alma. Alma, es una maestra fabulosa de canto y les dio, ¿te acuerdas que nos mandó un video de ella con sus hijas? Creo que sí. Por ahí tiene, va a darles clases, les va a enseñar qué ejercicios hacer. ¿Viste uno donde ella los enseñó que inflaran un globo? ¿No? Ah, bueno, pues es para eso, ¿no? Para ya ir controlando las cueldas bucales o fortaleciéndolas, no sé cuál sea la palabra. Bueno, la otra es baila. Que no tengo con quién bailar, con la escoba. Agarra un trapeador, ¿eh? Si quieres ponle unas griñitas para que parezca alguien. También al perro puedes agarrarlo para bailar. Sí, ¿verdad? ¿Cómo le haces? Cuando agarras. ¿De las patitas? Ajá. O la abrazas. ¿Verdad? Entonces, este, pues con alguna mascota. Oh, te pones a bailar y seguro que el perro va a andar dando vueltas, ¿no? Alrededor. ¿Eh? Y bueno. Bueno, es, pero, pero se trata de estar alegres. Saquen su copita. Si tienen una pareja, pues sus copitas. Les digo, la cenita esta y choquen sus copas y salud y ya mañana ya veremos. Solo por hoy, solo por hoy voy a estar contento. Solo por hoy voy a estar feliz. Vamos a ver, déjeme ver qué otra cosa me falta. Ay, fíjense que hay una frase que cada rato lo pasan en el radio, en la televisión. Esta es del gobierno y me choca. ¿Qué crees que dice? Si te quedas en casa, puedes ser un héroe. ¿Tú crees eso? No. ¿En qué puedes ser un héroe cerrado? No sé. ¿Eh? O sea, a mí se me hace que está mal hecha esa frase, ¿no? ¿Cómo que crees que vas a ser un héroe? Estar ahí encerrado sin... No, 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 no. Eso no puede ser un héroe, eso no es cierto. Ahora que sí puedes ser un héroe si tienes dinero y empiezas a cubrir alguna necesidad de alguna persona. Los héroes están afuera, dice Regina, ¿no? Los doctores, las enfermeras, los que entregan comida, los bomberos, esos que no descansan, los policías, ¿verdad? Que a veces se ponen, bueno, pues eso les dijeron, ¿no? Que no dejen andar a nadie y maltratan a la gente. Digo, cálmense, cálmense. ¿Cuáles? Los que recogen la basura, que siguen trabajando. Pero esos ni miedo le tienen. Es que toda la vida han vivido ellos con bacterias, con hongos, con todo. No le tienen miedo, ¿sí? Es lo que nos hace falta. Nosotros nos hace falta recuperar esa confianza en nosotros mismos. Si ustedes pierden la confianza en ustedes mismos, pues ya, ya valió. Como él, que tiene mucha confianza. Mira, qué gusto está, ¿verdad? Entonces, eso de ser. Ahora sí, en cuanto abran y podemos hacer cosas que sí, seamos héroes, ¿no? Porque va a haber muchísima gente necesitada. Si ya de ahorita estás haciendo una buena acción, sí. Pero pues digo, tampoco esperes el aplauso que te diga, ¿no? O sea, no, no. No, nunca. ¿Verdad? Entonces hay que hacer obras altruistas sin esperar, ¿verdad? Sí. Sí, si estás esperando el aplauso. Como el otro día es que tenían un agente así, una fila. Llegaron y les dieron dos, tres. Tomaron la foto, el video y ya se fueron. O sea, eso no se vale, ¿verdad? Sí, eso es una burla, ¿no? Luego. A ver, ¿qué podemos hacer, este, qué puede hacer el gobierno para darle chance? Nomás que miren, la verdad es que nos creen tontos. Sí, a mí me molesta eso. Sí, a mí me molesta eso. Miren, hay algo que se aprende en las escuelas personalizadas. Ustedes ya han estado en una escuela personalizada, ¿verdad? Entonces ya saben que ustedes tienen responsabilidad de hacer, ¿qué? Las guías. ¿Cómo eran las guías? Las guías. ¿Qué son? Pues ya las hicimos. ¿Verdad? Las guías. Entonces, ¿qué es la guía? ¿Qué es una guía? ¿Es una materia? Sí, es una materia. Ajá, con investigación, con preguntas, con conclusiones. Pues me se cae. Con preguntas, ¿qué más? ¿O quieres que entre, Regina? No, no, no. A ver, ¿qué hacías en las guías? Diles. Pues nos ponían preguntas, problemas, a veces nos trataban de explicar temas con palabras, pero no funcionan. Ajá, ¿y qué tenías que, si tú investigabas algo, tenías que poner la cita de qué libro, de qué página? ¿Verdad? Sí. Entonces. Eso tienen las escuelas personalizadas, que te van a enseñar la autonomía, la tolerancia, el respeto y la responsabilidad, ¿sí? Hay escuelas que de veras llaman del método personalizado y no van a andarle dando ni medallas, ni aplaudiéndole porque te sacaste un 10, porque ellos dicen, sí, la teoría dice que es tu responsabilidad, no tienes que esperar que nadie te aplauda, pero lo tienes que cumplir. Y entonces el gobierno debía de pensar que nosotros somos adultos y no somos tontos. Y así nos ven, como tontos. Ay, que les da miedo abrir las puertas y dejarnos salir. O sea, si piensan que nosotros podemos cuidarnos, vamos a tener que cuidar lo que dicen, que en la distancia, hay otra tontería, que se cuiden la distancia en su casa. Ay, pues, o sea, y que no se abracen y que no se toquen y que como pareja no tengan intimidad y que no se besen. No, 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 eso ya raya en el absurdo. Sí. Si tienen un enfermo, ah, luego dicen, es que en la calle te van a contagiar. A ver, la verdad, yo, mi hijo ha estado enfermo, ha atendido gente enferma y la verdad es que no, no anda un enfermo en la calle. Ay, no puede, no tiene ni gota de energía, no va a poder dar un paso, tiene que estar en cama. Sí. Así que no andan inventando que están en la calle, es que son asintomáticos y que pueden ser, no, no, no. Que ven que andan como zombies en la calle. Ándale. Y luego que hasta de, te voy a tocar para infectar, te toco. Ay, ya te infectaste. Ay, ya te infectaste, por favor. Ay, no inventen. Miren, cuando empezó el SIDA, ay, no, bueno, había igual. Sí, se aventaban cada choro. Que si ibas a un antro, traían una jeringa con sangre, te la iban a inyectar. Oh, no, bueno. O sea. Los zancudos. Llegaban y toma, SIDA. Y luego que con los zancudos. Y entonces ahí andan matando y matan a las pobres abejas que las necesitamos tanto. ¿Verdad? Entonces. Toma, SIDA. Este, vamos. Que piensen, ojalá que nos estuvieran escuchando, este, alguien del gobierno, decir, ya, ya necesitamos salir, hacer nuestra vida, no podemos estar más tiempo encerrados. La economía tiene que fluir. Miren, es que te importa más la economía, la crisis económica que la salud. No, pero van ligaditas. Es más, yo diría que casi es primordial la económica que la salud. ¿Por qué? Porque si no tienes lana, porque si debes dinero, porque si no tienes para comer, pues te vas a enfermar. ¿A poco no? Sí, después. ¿Verdad? Pues que te va a dar ansiedad, ¿no? Ansiedad. Este, ganas de matar a alguien, ¿no? Entonces, van ligados totalmente. Y ahorita estamos viviendo una crisis económica y una crisis de salud, ¿no? Entonces, pero van bien ligadas. Entonces, tienen que dejarnos ya y dejarnos la responsabilidad a nosotros, ¿no? Tienen que estarnos cuidando y multando y demás. Decir, es tu responsabilidad. O sea, tienes que usar las reglas, que si tienes que usar, hay pleitos. Allá en México dicen que no uses un cubre de bocas y aquí nos tienen obligados, ¿no? Sí, que te lo pongas. Bueno, vamos respetando ciertas reglas, pero no exageremos. Y ya no tenemos más preguntas para ya despedirnos. Bueno, pues ya nos vamos a despedir. Les vamos a dar mi teléfono, mis redes sociales, mi página, www.rosachaves.com.mx. ¡Ay, sí te lo sabes! ¡Ah, pues claro! Y mi teléfono, ¿te lo sabes? Tres veces tres. Uno, seis, seis, nueve, dos, siete, dos. Este, para consultas, les digo, puede ser vía telefónica o pueden venir a mi consultorio y no tengan miedo, no tengan miedo salir, ¿sí? El miedo baja. La verdad es que yo tengo todas las medidas de seguridad, mi consultorio está muy grande y nada más voy a recibir, no tengo ahí esperando a la gente, nada más voy a recibir por cita y vía telefónica puedo atenderlos en donde estén. Miren, voy a tener una entrevista de España en una revista que se llama Viceversa Magazine, que es en la que escribo, de Nueva York, pero me van a entrevistar de España, por ahí luego se las comparto. Nos vamos a hablar vía telefónica. La verdad que algo de lo que nos dejó el gobierno anterior fue que no nos cuesten las llamadas, así que no hay pretexto. Ya antes era bien caro el teléfono, ahora no nos cuesta. ¿Cuánto costaba el teléfono? Uy, no, te cuidabas de hablar porque cualquier llamadita de celular te salía carísimo. Sí, te salía carísimo. ¿Cuánto? ¿Cincuenta? ¿Veinte pesos? No, hasta más, ¿verdad? Ciento y tantos pesos cualquier llamadita. ¿Sí? Ajá, miles de pesos te costaban si hablabas al extranjero. Así que, bueno, ese no hay pretexto y que nos dejen la responsabilidad a nosotros de cuidarnos. Tenemos, somos adultos, tenemos inteligencia para decir, me cuido. Y yo al cuidarme, a mí cuidan los demás, ¿no? Entonces, bueno, estoy a sus órdenes. Si quieren hacerme otras preguntas, pues me las mandan por ahí. Este, un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues no les digo cuándo. No, no. Nos despedimos. Hasta luego, les digo. Sí, Rafita, despídete. Adiós. ¿Y quién es ese perro? Azul. El que ya nos acompañe en nuestro canal, Rafa y Regina. El viejito. El viejito, ya. Ya está muy viejito, ¿verdad? Sí, se duerme. Ahorita está dormido. Bueno. Síganos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok y Snapchat. Ajá. Siempre. Y siempre estamos ahí, gente. En YouTube. Ahí pueden encontrar los videos, ¿verdad? Ahí le ponen Rosa Chávez o Rafa y Regina. Sí. Hasta luego. Hasta luego.